Hoy en Gamers TV tenemos las reseñas de Little Big Planet Karting y Call of Duty Black Ops 2. También tendremos todos los pormenores de la nueva consola Wii U. Además, Gamers en Familia, Los Indispensables y mucho más, solo aquí en Gamers TV. Saludos a toda la banda de Gamers TV, señores. Bienvenidos a este que es su programa de videojuegos favorito. Tenemos un programa lleno de mucho contenido y obviamente estoy acompañado de mi gran amigo y hermano Ash. Clau, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Muy bien. Oye, ¿qué tal te quedó la cartera con el buen fin, brother? Pues un poco gastado mi hermano, pero la verdad es que no me arrepiento porque me compré muchísimas cosas, consolas, juegos y sobre todo ya tengo mis regalos de Navidad. ¡Qué obo! ¡Qué obole! Oye, fíjate que yo estaba ahorrando para el Wii U y les tengo preparadas una cápsula que está buenísima, que vamos a contestar algunas de sus dudas. Mucha gente como que no le queda claro qué es lo que hace la consola, qué es lo nuevo, pero en esta cápsula contestamos todo eso, habla de todos los juegos de lanzamiento, banda, es algo que tienen que ver. Que eso es muy bueno, sobre todo para que la gente que todavía no termina por entender qué es el Wii U, aquí vamos a contestar todas sus dudas, ¿no? Pregunta, los juegos, características de la consola, entonces no se la pueden perder. Pero abrimos el programa con dos reseñas importantes de los últimos y más recientes lanzamientos, uno de ellos es LittleBigPlanet Karting y una de las más esperadas con Call of Duty Black Ops 2 y prácticamente hermano, se nos acabó el año. Fíjate que yo de principio no daba mucho por LittleBigPlanet Karting, lo sentía así como que estaba lentón o no sé. Y ya después, ya en el producto final ya se siente algo mucho más trabajado, el contenido que suben los usuarios está padrísimo. Neta, es un juegazo, es una respuesta de kart para los que tienen un PlayStation 3. Pues vamos a ver a Sackboy conduciendo muchos karts y derrapando a toda velocidad. Esta es la reseña de LittleBigPlanet Karting, aquí comienza Gamers TV y ya regresamos. United Front Games y San Diego Studio, creadores de Mud Nation, están de regreso y han lanzado su segundo proyecto e intento llamado LittleBigPlanet Karting. En LittleBigPlanet Karting, contamos con toda la experiencia de Media Molecule para abordar las herramientas de creación con un robusto pero un poco complicado editor de niveles, mismos que puedes compartir con toda una comunidad. Sin embargo, el mayor atractivo de este juego son las carreras y toda la diversión que hay en cada una gracias a sus diseños, sin olvidarnos de que la física siempre juega un papel importante. Todos los fans de Mario Kart han soñado en crear sus propias pistas y LittleBigPlanet Karting les permite cumplir este sueño. También, al igual que en todos los juegos de kart, hay una buena variedad de ítems para atacar y defenderte en cada carrera, algo clásico en este tipo de juegos y que te mantendrá corriendo y derrapándote por horas. Al igual que en la serie de LittleBigPlanet, podrás conectarte para jugar con otras personas y la diversión jamás se acabará con todas las pistas nuevas que la comunidad crea día a día. Pero no todo es correr, pues también se incluyen arenas para batallas en las que todo se vale. Así que no esperes más, saca tu lado creativo, acelera a toda velocidad y ve por tu LittleBigPlanet Karting. Banda, ¿qué tal vieron LittleBigPlanet Karting? A mí me encanta que día con día hay contenido nuevo, todavía no lo conocemos todo, claro. Hay pistas nuevas, la creación ahí de contenido, la banda está duro y dale. Está súper creativa. Oye, ahora sí es momento de entrar a una de las reseñas más esperadas por muchísimos. Por ti. Por mí, por supuesto, es el juego que más había esperado en todo el año. ¿Por qué no? La neta, sí. ¿Eres un fan de Call of Duty? Por supuesto, sí, tengo aquí Call of Duty, sí. Banda, vamos a la reseña de Call of Duty, estos Gamers TV. Ya regresamos. Black Ops 2 Black Ops 2 Era uno de los juegos más esperados por millones de jugadores en todo el mundo y por fin fue lanzado. Como era de esperarse, nuevamente es un título exitoso que sigue la fórmula de juegos anteriores que lo han llevado a ser un fenómeno como medio de entretenimiento. Esta segunda entrega de la serie Black Ops a cargo de Treyarch nos llevan a explorar diversas locaciones en todo el mundo, como la India, Angola, Afganistán, las Islas Caimán, Panamá, los Estados Unidos y más. Entre los años de 1986 al 2025. Para comprender mejor la historia del juego y conocer a los personajes, nuevamente viajamos a diferentes épocas para conocer a los protagonistas y a sus antecesores. De hecho, el sargento Frank Woods, protagonista del primer Black Ops, está de regreso. Nos pone la mayor parte del tiempo en el papel de David Mason, un soldado del equipo SEAL de Estados Unidos, quien en compañía de sus compañeros de escuadrón, Harper y Salazar, tendrán que acabar con un terrorista de nombre Raúl Menéndez, quien planea no solo destruir a los Estados Unidos, sino poner en peligro a todas las naciones y crear un caos en el mundo gracias a un ciberataque. Tu misión es detenerlo y salvar al mundo. De lo más atractivo que tiene Black Ops 2 es que se sitúa en el futuro, en el año 2025. Así que la tecnología ha evolucionado y poder experimentar de manera ficticia nuevo armamento a lo largo de las misiones es fantástico. Podrás controlar drones, camuflajearte, volar por los aires con jetpacks especiales y hasta controlar pequeños robots para desactivar trampas. Además, las nuevas misiones Strike Force le dan un giro diferente y muy atractivo para la serie, pues nos permite controlar a varios elementos dentro de una misión de forma simultánea. El juego cuenta con esos momentos de acción y cinemáticos y estilos de película de Hollywood que lograrán mantenernos pegados al sillón jugando por horas, intentando salvar al mundo. Por si esto fuera poco, la clásica modalidad zombie está de regreso y un competitivo modo multijugador en el que seguramente pasaremos cientos de horas subiendo de nivel y rango ganando experiencia. Black Ops 2 ya está aquí. Banda, ¿qué tal la reseña de Call of Duty Black Ops 2 por el fanboy Claudio Quirós? Buenísimo. ¿Te encanta Call of Duty, Claudio? Buenísimo el juego. Yo veía a Claudio en la oficina que me decía, mira la tecnología que usan los drones, los jetpacks y todo, estaba emocionadísimo. Está buenísimo, sabes que disfruto mucho estos juegos, resulta ser una fantástica entrega que apuesta por tres experiencias, la campaña de jugador llena de acción, adrenalina y con esas misiones a lo largo de varias locaciones en el mundo, un competitivo multijugador, por supuesto la modalidad de zombies. Black Ops 2 resulta ser un fantástico juego que nos transporta al futuro. Comerciales, claro. Banda, esto es Gamers TV y ya regresamos. Al regreso ya viene toda la información sobre la nueva consola Wii U, Batman Arkham City en los indispensables y Gamers en familia. Ya volvemos a Gamers TV. Gracias por aguantar esa pausa y qué bueno que siguen con nosotros. Y es momento de entrar al contenido que les comentamos al principio del programa. Se trata del Wii U y quién mejor que el buen Ash, fanboy de Nintendo, para que les hable al respecto. Es la mejor cápsula de Gamers TV, es lo más interesante de este programa. De plano. Su Call of Duty, ¿qué? Wii U, banda. Oye, para la gente que todavía no tiene muy claro qué onda con esta nueva consola, las versiones que están disponibles en el mercado, colores, algunos de los juegos, este es un estupendo contenido. Claro, aquí se van a enterar de qué juegos salieron, de qué es, en qué modelos hay. Banda, esta es la cápsula de Wii U, esto es Gamers TV, ya regresamos. Por fin llegó el día, una nueva consola de Nintendo acaba de ser lanzada al mercado. Como ya es tradición de la compañía, esta consola viene acompañada de una idea novedosa que promete un brillante futuro para la vida de la plataforma. Empecemos por el control. El Wii U presenta el GamePad, un control con una pantalla táctil de 6 pulgadas que promete redefinir cómo las personas interactúan con sus juegos, su entretenimiento y demás posibilidades. Gracias a su sistema, el Wii U propone eliminar las barreras entre los juegos, los jugadores y la televisión, creando una segunda ventana al mundo de los videojuegos y ofreciendo a los consumidores una nueva manera de disfrutar su entretenimiento favorito. Toda consola nueva lanzada al mercado está acompañada de juegos y en el Wii U no es la excepción. Durante la fase inicial y primeros meses de vida, más de 50 juegos estarán disponibles para la consola, la cual podrás encontrar en dos colores y paquetes diferentes. El paquete Basic Set incluye un Wii U en color blanco, mientras que el paquete Deluxe Set, el cual incluye una mayor memoria interna de almacenamiento, accesorios adicionales y el nuevo videojuego Nintendo Land, está disponible en color negro. Dentro de los primeros juegos que vimos en el Wii U, hay títulos bastante atractivos, incluyendo Nintendo Land, New Super Mario Bros. U, Assassin's Creed 3 y Call of Duty Black Ops 2, por mencionar algunos. Pero es New Super Mario Bros. U el juego que nos ofrece nuevas maneras para que amigos y familiares jueguen juntos y exploren el mundo de Mario usando el GamePad. Nintendo Land, que está disponible como un juego independiente o incluido con el paquete Deluxe Set, es un parque temático virtual con 12 atracciones basadas en los mundos de Nintendo, incluyendo The Legend of Zelda, Metroid, Mario, Animal Crossing y Donkey Kong. Además, el Wii U es la primera consola de Nintendo en alta definición, por lo que podremos ver a Mario y compañía mejor que nunca. Una característica importante del Wii U es que todos tus juegos que tienes para Wii son compatibles con la nueva consola, y lo mismo aplica con tus controles Wii Remote Plus. Todos estos juegos sumergirán instantáneamente a los jugadores en una variedad de nuevas experiencias de juego. Así que ya lo sabes, Wii U es uno de los mejores regalos para este fin de año. ¡Que no te lo ganen! Aquí comienza una nueva etapa de Nintendo con miles de horas de diversión y entretenimiento para todos. ¡Banda! ¿Qué tal vieron el Wii U? ¡Buenísimo, ¿no? Oye, LEGO anda con todo con LEGO CD Undercover en esta consola, y también tienes preparado una cápsula de Gamers en Familia con varios juegos de LEGO, ¿no, Cleo? Ese juego se ve muy bien. Exactamente, fíjate que en Gamers en Familia siempre estamos pensando en esos juegos ideales para disfrutar en compañía de los seres queridos, sobre todo los chavitos, las chavitas, los papás, fin de semana, tú sabes, y somos bien fans de LEGO. Todos somos fans de LEGO. Entonces, vamos con esta cápsula que es una recopilación con algunos de los mejores juegos o entregas que hemos visto de LEGO en los videojuegos. Se trata de Indiana Jones, Star Wars y Batman. ¡No, hombre! ¿Los dos de Batman? Sí, por supuesto. Vamos a ver esta cápsula de Gamers en Familia y ya regresamos. Esta semana en Gamers en Familia decidimos darte una recomendación con algunos de los mejores juegos de LEGO que hemos visto en las consolas y con los que vas a pasar enormes momentos de diversión en compañía de tus pequeños. Empecemos con LEGO Batman. El Caballero de la Noche deja por un rato las sombras para emprender una colorida cruzada junto con Robin y de tener a villanos clásicos como el Guasón, el Pingüino, Dos Caras o el Acertijo. Todo esto en entornos referentes a cada personaje y con el sabor a LEGO que tanto nos gusta. Maneja el batimóvil, el bateavión o comparte con el resto de los superamigos de DC la segunda entrega. Hasta los fans más pequeños del Hombre Murciélago seguro lo disfrutarán. Luego de que un video hecho de fans hiciera enormemente popular el concepto, LEGO Star Wars The Complete Saga lleva la interacción entre los bloques y los caballeros Jedi a otro nivel. Con la posibilidad de jugar con un amigo, los escenarios detallados cuentan las guerras galácticas usando ese toque de humor que la apariencia LEGO da por sí sola. La acción, pese a ser un juego infantil, no para. Mientras, debes proteger a los tuyos del lado oscuro. No podía faltar el juego del aventurero más famoso de la historia. Se trata de LEGO Indiana Jones. Los bloques recrean a la perfección las selvas del Templo de la Perdición o los desiertos donde se busca el Arca Perdida. La aventura, además de las tradicionales plataformas, cuenta con acertijos y otros retos para los más pequeños. La saga LEGO llegó para quedarse en los videojuegos. Si no sabes qué regalarle a ese pequeño integrante de la familia, cualquiera de estos juegos de LEGO son estupendos para chicos y grandes. Quienes dijeron que LEGO ya no era popular, estaban muy equivocados. Créanme que con cualquiera de estas estupendas recomendaciones que acaban de ver, se la va a pasar muy bien, la fiesta y el relajo en casa se va a poner a la orden del día. ¿Pero con cuál te quedas, Ash? Yo me quedo con los dos LEGO Batman. Buenos, ¿no? Sí, de hecho, para niños, para adultos, para adultescentes como tú y yo, Clau, LEGO Batman rifa. Es más, Batman rifa en todos lados, Clau. Obvio, Batman es la onda. Y si te gusta Batman, te tengo otro juegazo. Creo que ya sé por dónde vas, mi buen Clau. Esta semana en la sección de Gamers Indispensables tenemos un juegazo y es Batman Arkham City. Que de hecho acaba de salir para el Wii U, la Armored Edition, pero que desde el año pasado había salido para el PlayStation 3 y para el Xbox 360. Un verdadero indispensable banda. Esto es Gamers TV y ya regresamos. Durante muchos años y generaciones de consolas, hemos visto toda clase de juegos de superhéroes, pero en el 2009, Rocksteady nos enseñó cómo se deben hacer verdaderos juegos de personajes emblemáticos que vimos nacer en los cómics con Batman Arkham Asylum. Si bien la primera entrega fue increíble, con la secuela de Arkham City elevaron los estándares al máximo. Situado un año después de lo ocurrido en el primer juego, Arkham City nos lleva a explorar un lado de la ciudad completamente aislado, en el que están refugiados los más peligrosos enemigos de Ciudad Gótica. Esto no podía salir bien, así que gracias a una intrigante historia, Batman tendrá que salvar la vida de Joker y los ciudadanos de Gótica. Obviamente esto no será fácil, pues enfrente hay villanos como Bane, Poison Ivy, Penguin y Mr. Freeze. Este último será un personaje clave dentro del juego, gracias a un antídoto que logró crear. Arkham City apostó por una experiencia en un mundo abierto y no tan lineal como el primer juego. Además contó con un fantástico sistema de combate que apuesta por la brutalidad y al mismo tiempo requiere de precisión en nuestros movimientos y comandos. De lo contrario, Batman puede ser aniquilado entre varios enemigos exponiendo su vulnerabilidad. Muchas veces tendrás que elegir por la infiltración y evitar a toda costa los enfrentamientos. Batman no sería el Caballero de la Noche sin esos gadgets y tecnología que utiliza en cada una de sus misiones. Arkham City es un gran juego, y lo mejor de todo es que una versión llamada Arkham City Armored Edition para el Wii U hará uso de las capacidades del Wii U Gamepad como parte del sistema de juego y estará disponible el día del lanzamiento de la nueva consola. Este es uno de los mejores juegos de Batman que hemos visto en muchos años. ¿Aún no lo tienes? Hay un antes y un después de juegos de superhéroes, gracias a Rocksteady y su legado. Grandísimo juego que es Arkham City, la verdad es que con cualquiera de las dos entregas que ha hecho Rocksteady nos ha dejado un legado. Hay un antes y un después de los videojuegos de superhéroes, y estos son los dos mejores que hemos visto en años, yo creo. La neta sí, mi clavo. Oye, pero tenemos que ir a unos comerciales, pero ¿qué tal si se meten a www.gamers.vg mientras? Checan las reseñas, checan las noticias. Esto es Gamers TV y ya regresamos. Regresamos con Paper Mario Sticker Star. En Gamers Download disfrutaremos de Okami HD. Y ya vienen los juegos más vendidos. ¡No te muevas! Bien, por toda la banda que aguantó esa pausa que sigue con nosotros, oye Ash, ¿ya nos regalas vidas o qué? Sí, tienen 30 vidas. Sobre todo con el juego que estamos a punto de ver. Claro, la sección de Gamers Pocket ha sido todo un éxito, a la gente le gustó muchísimo, le ha estado pidiendo, está de regreso y esta semana tenemos un juego a Smash. Banda, Paper Mario Sticker Star para el Nintendo 3DS, si a ustedes les gustó este RPG para todas las edades, para el Nintendo 64, después en el Nintendo GameCube, esta secuela está buenísima y es para llevar. Así es, ¿vamos con la cápsula? Vamos a verla. Esta semana, en nuestra sección de Gamers Pocket, tenemos a un juego grande. Se trata de Paper Mario Sticker Star. Un nuevo Paper Mario ha llegado, con todo el buen humor y diversión que caracteriza a este adorable RPG para todas las edades. Para variar un poco en la historia del juego, Bowser ha metido a todos en problemas al explotar la cometa Sticker, por lo que se ha roto en varias piezas y dependerá del buen Mario poder recolectar todas. Esta fantástica aventura portátil llevará a todo el que juegue, sean veteranos o nuevos, a la serie de Paper Mario, mediante el más colorido y adorable 3D que ha tenido el Nintendo 3DS hasta la fecha. Derrota enemigos. Colecciona miles de Stickers y objetos para después usarlos en una gran variedad de formas divertidas. Los Stickers son la llave de esta creativa e imaginativa aventura. Las batallas son por turnos, al igual que el Paper Mario original del Nintendo 64. Pero en lugar de un menú convencional de RPG, Mario puede brincar sobre sus enemigos usando un Sticker. Estos Stickers no solo sirven para atacar, también te servirán para resolver acertijos dispersos en el mundo que Paper Mario Sticker Star ofrece. Los mundos reflejados en el juego cobran vida en papel y cartón. Además, las maneras en las que puedes interactuar con este mundo son divertidísimas, más aún si sumamos objetos de nuestra vida diaria como tijeras y ventiladores. Paper Mario Sticker Star es un excelente juego para adentrarse en el fabuloso mundo de los RPG. ¿Qué estás esperando? Un nuevo título de nuestro plomero favorito acaba de llegar al Nintendo 3DS y las risas están garantizadas. ¿Qué tal viste Paper Mario, mi clavo? Juega Swash. Sobre todo una muy buena opción para estos días en una portátil, ¿no? Sí, de hecho, así como estrenamos Gamers Pocket, también estamos de estreno con una nueva sección que se llama Gamers Downloads, donde vamos a cubrir todos los juegos que son únicamente descargables, ya sea en Xbox Live, Arcade, PlayStation Network, WiiWare, eShop y en todos los sistemas de descarga. Nueva sección, siempre estamos atentos a cada uno de los comentarios de la gente, nos habían estado pidiendo sugerencias acerca de este tipo de juegos. Aquí tienen esta nueva sección Gamers Downloads y abrimos, Ash, con el pie derecho, se trata de Okami HD. Así es, un clásico del 2006 para el PlayStation 2, banda Capcom haciendo lo mejor que sabe hacer. Esto es Okami y ya regresamos. Para inaugurar la sección, abrimos con una de las mejores opciones que existen en los distintos servicios de descarga actualmente y se trata de Okami HD, juego que llegó exclusivamente al PlayStation 3 y a su PlayStation Store. Originalmente fue lanzado para el PlayStation 2 en el 2007. Este juego nos cuenta la hermosa historia de Amaterasu, quien es la diosa del sol, que gracias a la combinación de mitos, leyendas y folclor japonés, dan como resultado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. La mejor manera de describirlo sería decir que es bastante parecido a un Zelda. Ya saben, recorrer largas distancias, visitar pueblos y adentrarse en calabozos complejos. Fue desarrollado por los creadores del fantástico Beautiful Joe y Bayonetta. El estilo visual es impresionante. Es como si un dibujo entintado a mano y coloreado por acuarelas cobrara vida en nuestras pantallas. Okami es una aventura que simplemente no puedes perderte. Está lleno de sorpresas y momentos mágicos que te llevarán a lugares que parecen haber salido de un sueño. No esperes más y ve a tu tienda Gamers por una tarjeta de PlayStation Network para que puedas descargarlo en tu PlayStation 3. ¡Fantástica recomendación que acabamos de ver con Okami HD! Uno de los juegos más bellos y artísticos que hemos visto de todos los tiempos en la generación de consolas. Y recuerden que para poder descargarlo necesitan de una tarjeta de PlayStation Network, misma que encontrarán en todas las tiendas Gamers. Es momento de ir al Top Ten. Veamos cuáles son los 10 juegos más vendidos de la semana en todas las tiendas Gamers. Y ya regresamos para despedir el programa. Llegó la hora de conocer los juegos más vendidos de la semana. En el número 10, mundos abiertos y velocidades extremas brillan en Need for Speed Most Wanted. El legado de Kratos se muestra en su total esplendor con God of War Omega Collection en el noveno lugar. La Tierra Media se transforma en un mundo creativo y armable en LEGO The Lord of the Rings, que se queda en la octava posición. Libera a tu pueblo de la opresión. La revolución de Assassin's Creed 3 se queda en el número 7. Sonic and All Stars Racing Transformed compite cuerpo a cuerpo en la carrera. Por ahora, el sexto sitio es su posición. Oswald y Mickey hacen equipo en Epic Mickey 2 The Power of Two. Juntos se colocan en el quinto lugar. El agente 47 tuvo un regreso exitoso con Hitman Absolution. Y por eso se mete hasta el cuarto lugar. Call of Duty Black Ops 2 nos lleva al caos y guerra en el futuro y aniquila a sus oponentes para quedarse en el tercer sitio. Halo 4 y el Master Chief caminan a la cima, aunque ahora están en el segundo puesto. Con toda una tropa de personajes clásicos, PlayStation All Stars Battle Royale se hace del primer lugar en el Top Ten de esta semana como el juego más vendido. Soy Alexandra Vicencio. Hasta la próxima. ¿Qué hubo con el Top Ten? Está bien bueno. Obviamente yo me quedo con Black Ops 2. Acuérdate que llegué en vivo al trabajo. ¿Te acuerdas? Ya te iba a criticar, pero yo también hice lo mismo con Halo 4, brother. Eso es todo. Así es, ¿no? Sí. Jugar el multiplayer por siempre, banda. Hay que dedicarle muchas horas, póngale una pausa a su vida social. De verdad, estos dos juegazos, tanto Halo 4 como Black Ops 2, vale la pena meterle muchas horas. Seguro muchos, igual que nosotros, llegaron vivo al trabajo, o se lo volaron o faltaron a la escuela. Faltan a la escuela, faltan al trabajo, avísenle a su jefe que están enfermos. No es cierto, no es cierto, no faltan. Oye, se nos acabó el tiempo, mi club. Sí, desafortunadamente llegamos al final del programa, pero dar las gracias a toda la gente que está en contacto con nosotros, siempre a través de las redes sociales, que no deje de visitar el canal oficial que tenemos ahí en internet. Para estar enterado del mundo de los videojuegos, que visite www.gamers.vg. Y banda, estamos muy al pendiente de todos sus comentarios en gamers.vg, en nuestro canal de internet, lo que ustedes quieren ver. Estamos moldeando Gamers TV para hacer lo que ustedes quieren ver. Con nuevas secciones, los juegos que incluimos, siempre estamos atentos a cada uno de sus comentarios. De verdad, en nombre de toda la producción que hace posible este programa y nosotros, muchísimas gracias. Recuerden que tenemos una cita el próximo sábado aquí en Gamers TV, por la misma hora y por el mismo canal. Yo soy Clau. Yo soy Ayer. Chao. Bye.